¡Aprendo en casa! Hola chicas y chicos de tercero de secundaria, mi nombre es Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa. El día de hoy exploraremos el área de Ciencia y Tecnología y quiero comenzar este programa haciéndoles algunas preguntas. A ver, empecemos. ¿Perú tiene un satélite en el espacio? ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Aquí va otra pregunta. La Tierra orbita alrededor del Sol a una velocidad de 20 km por hora. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! La Tierra orbita alrededor del Sol a 29 km por segundo. ¡Sí! A 29 km por segundo. Es casi 4000 veces más rápido que la velocidad promedio de un avión. A ver, una preguntita más. La Tierra tiene una arriba y una abajo. ¿Verdadero o falso? Esta vez no les voy a soplar. Si quieren saber la respuesta y aprender mucho más sobre el planeta Tierra, no se muevan y veamos el siguiente video. Diego, 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 Diego. ¿Qué pasa cerebro? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Lo que estoy haciendo es buscar un lugar para viajar porque hoy día hay ofertas y quiero conocer algún país lo más cercano al Polo Norte. ¡Oh! ¿Te vas a ir hasta allí abajo? No, el Polo Norte está aquí arriba, cerebro. Pero esto es una pelota. No tiene arriba ni abajo. Si estás sobre una pelota, desde cualquier punto puedes llegar en línea recta a cualquier otro. No importa el arriba o el abajo. Sí, estás en lo cierto. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos aquí abajo. ¿Abajo? ¿Y por qué no nos caemos? La gravedad es el fenómeno por el cual los objetos son atraídos los unos a los otros. Todos los objetos con masa tienen gravedad, pero mientras más denso sea un objeto, más fuerza de atracción va a tener. Hoy en Ciencia Inesencia vamos a entender por qué no nos caemos de la tierra. ¿La tierra tiene una arriba y una abajo? Sí tiene una arriba y una abajo. Creo que sí. Geográficamente hablando, tenemos mapas y puntos cardinales que nos indican si hay un norte, un sur, un este o un oeste. No, porque en sí se denomina norte y sur y depende de la perspectiva si uno dice arriba o abajo. Arriba sería el polo norte y abajo sería el polo sur. Yo creo que no, porque es un círculo y no le encuentro sentido. En lo personal pienso que no, porque es una esfera, o sea, circular. Esta idea de que la tierra es redonda no es una idea nueva. De hecho, hace muchísimos años en la antigüedad las personas observaron y estudiaron el planeta e incluso llegaron a calcular que la tierra efectivamente era un cuerpo esférico de aproximadamente 40 mil kilómetros de circunferencia. ¿Alguien fue por ahí caminando con su huincha midiendo la tierra? No, nada que ver, cerebro, porque estoy seguro que no ha habido, no hay y no va a existir jamás una huincha tan grande como para medir la tierra. Lo que sí existe es una herramienta aún mejor que se llama cálculo. Y fue gracias a esta herramienta y a la observación de las estrellas y los planetas que las personas notaron semejanzas entre el movimiento de nuestro planeta y lo demás. La ciencia que mide la forma, la gravedad y la rotación de la tierra se llama geodesia. La geodesia emplea elementos como el GPS, los satélites y otras ciencias como la física, las matemáticas, la topografía, la cartografía, la fotogrametría, la navegación, así como las ingenierías, la astronomía y la geofísica. Todas estas ciencias han aportado desde el inicio de la humanidad al conocimiento que tenemos sobre la tierra. E incluso muchas de estas ciencias utilizan equipos súper modernos como satélites para calcular... Espera, espera, espera. No entiendo. Si antes no tenían computadoras ni GPS y esas otras ciencias, ¿cómo llegaron a saber que la tierra era un planeta? Hace miles de años, obviamente no todos pensaban que la tierra era redonda. De hecho, en culturas que llegaron a ser muy desarrolladas como la Mesopotámica, se pensaba que la tierra era plana como un plato. Por otro lado, estaban los antiguos filósofos griegos como Pitágoras que seis ciclos antes de Cristo llegaron a especular que la tierra era redonda. Pero no fue sino hasta tres ciclos después que los cálculos de la astronomía pudieron conformar que efectivamente la tierra era redonda. Espera, pero en la época de Colón también pensaban que la tierra era plana. Quizás algunas personas en la época lo pueden haber pensado, pero lo que los griegos descubrieron también fue adoptado por los pensadores de la Edad Media como Tomás de Aquino y navegantes como Cristóbal Colón. Esta casi certeza de que la tierra era redonda motivó a los navegantes a tomar rutas distintas y emprender viajes alrededor del mundo. Hoy en día, con el avance de la ciencia y la tecnología, hemos logrado comprobar que efectivamente tenían razón, incluso sobre datos muy difíciles de comprobar con herramientas de esa época, como por ejemplo, la longitud de la circunferencia de la Tierra. ¿Y cómo así? Bueno, para eso, mejor veamos la historia de Eratóstenes. ¿Delta? Un día, Eratóstenes se levanta y se da cuenta de un fenómeno curioso. Al mediodía, el sol no produce sombra. Esto le produce curiosidad. ¿Así será en todas partes? Se pregunta. Eratóstenes se encontraba en Siena, al sur de Alejandría. Entonces se le ocurrió averiguar si también en Alejandría el sol caía de la misma forma a la misma hora. Una vez ahí, midió el ángulo de aquella sombra. Con la diferencia de ángulos entre ambas ciudades, Eratóstenes calculó que aquella diferencia era un quincuagésimo de los 360 grados que tenían los círculos, por lo que también pudo calcular la distancia entre ambas ciudades y luego multiplicarla por 50. Así, Eratóstenes decidió multiplicar por 50 la distancia entre ambas ciudades, que era de 5.000 estadios. El estadio era una unidad de medida griega. Así, multiplicó 5.000 por 50, lo que dio como resultado que la Tierra medía 250.000 estadios, en equivalente a 40.000 kilómetros. ¿Y qué te pareció, cerebro? ¡Oh, muy interesante! Los griegos eran sabios para su época. Es cierto. Como pudimos ver, Eratóstenes no llegó a una cifra exacta, pero sí a una bastante aproximada. ¿Y ya se confirmó ese cálculo? Así es. Gracias a los satélites artificiales, pudimos comprobar esa información utilizando fotos y otros cálculos. ¡Guau! ¡Qué increíble! Medir la Tierra con satélites. Oye, ¿cómo será estar en uno de ellos? ¿Tú crees que el Perú pueda tener un satélite en el espacio algún día? ¡Ya! Información importante. Perú tiene un satélite en el espacio. Así es. Delta, ¿tienes más información al respecto? Te he programado para una visita a una estación de monitoreo. Ok, perfecto. ¿Y para cuándo es la cita? En este momento. Necesitas alistarte porque el viaje es largo, así que ponte cómodo. Ok, me voy a cambiar y nos vemos en la nota. Por acá es la salida, ¿no? Bueno, estoy a algunos kilómetros de Lima, en Pucuzana, justamente en la entrada del Cenois, que es parte de CONIDA. Y aquí adentro trabajan más de 80 especialistas monitoreando y controlando un satélite, el primer satélite óptico del Perú. Así que vamos a entrar y vamos a conocer un poquito más. Y para conocer las instalaciones me encontré con Freddy Calle. Él es el especialista en sistemas espaciales y además es el ingeniero de dinámica de vuelo del Perú SAT-1. A continuación nos encontramos en el módulo 4, que está compuesta por dos áreas. Al lado derecho podemos ver el área donde se programan las imágenes que el satélite va a adquirir en su tarea diaria. Y aquí nos encontramos en el lugar donde las imágenes se reciben y se tratan. ¿Para qué tenemos imágenes satelitales? ¿De qué sirve tener imágenes desde arriba? Ok, las imágenes normalmente nos sirven para poder comparar y hacer un diagnóstico, ¿no? De las diferencias que han habido antes y después de un evento natural. También con estas imágenes uno puede ir viendo cómo la expansión urbana se va extendiendo y cada vez va siendo más grande la ciudad. Bueno, ya estamos en el módulo 3, que es donde trabajas tú específicamente y es donde controlan el satélite, ¿no es cierto? Control y monitoreo. Es una imagen del planeta Tierra y la ubicación actual del satélite. Ahí es donde está el satélite. Y justo ahí es de un círculo, se puede visualizar ese círculo. Ese es el círculo de visibilidad, ¿no? Es decir, en este momento se está teniendo comunicación con el satélite, pero a su vez puedes ver puntos rojos. Ahí esos puntos rojos indican las zonas que el satélite va a tomar imagen. ¿Cuánto es el radio, más o menos, que la estación o desde Tierra pueden captar la señal y descargar las imágenes? Te refieres al círculo de visibilidad. Su radio es aproximadamente 2.570 kilómetros. Tenemos el satélite dando la vuelta a la Tierra, ¿no es cierto? Y hay un momento donde obviamente no lo estamos viendo o no está captando la señal, la antena que tenemos aquí. Claro, porque está fuera del círculo de visibilidad. ¿Qué pasa ahí? Está a ciegas y ustedes, a través de los cálculos, ¿saben que eventualmente va a volver? Claro, a través de los cálculos sabemos que está orbitando, o sea, está avanzando en el tiempo por una posición específica. ¿Y cuánto tiempo tarda en dar una vuelta al planeta? 98 minutos. Quiero ver, porque de hecho es interesante, la antena con la que controlan el satélite y cuando pasa en el radio. La antena, en ese sentido. Que cualquiera pensaría que es una pelota de fútbol, pero no. Eso se encuentra en la entrada. Vamos a parar entonces. Claro, por supuesto. Bueno, ya estamos en la parte con bastante eco interna de la antena y creo que esta es una de las imágenes más chéveres hasta ahorita porque ahí está la antena. Así es. Ahora sí somos testigos de que hay una antena dentro de la pelota. Podemos subir a verla, ¿no? Por supuesto. Adelante. Buenísimo. Bueno, ya terminó mi visita en el cenóis y espero que estén tan emocionados como yo y como no pude ver el satélite orbitar la Tierra, me dieron una maqueta para poder armarla en el programa y mostrárselo cómo se ve. Bueno, nos vemos en el set. Delta, te acabo de mandar un archivo. ¿Puedes abrirlo, porfaz? Descargando. Abriendo. La Tierra. Es redonda. Y es hermosa. Delta, ¿quién hizo todo esto? El sistema solar existe hace aproximadamente 4.600 millones de años. Y con él se hizo la Tierra. ¿Qué había antes del sistema solar? Antes de que existieran los planetas, cuando el sistema solar se estaba formando, billones de piezas de gas y polvo, producto del Big Bang, la gran explosión de materia que dio origen al universo que conocemos, flotaban en el vacío del espacio. ¡Oh! La fuerza de colisión ocasionó que estos planetas recién formados se calentaran y derritieran. Luego, la fuerza de gravedad empujó el material al centro de cada planeta y el cambio de temperatura les dio la forma de esfera. ¿Y todos los planetas tienen esa forma tan bonita de esfera? Premisa incorrecta. Los planetas no son esferas perfectas. La fuerza de rotación actúa contra la gravedad y provoca que los planetas se abulten más alrededor de sus ecuadores. ¿Ecuadores? ¿Hay un ecuador en todos los planetas? Sí, pero no es lo que piensas. Se trata de la línea ecuatorial y es una línea imaginaria que divide el planeta en dos hemisferios, el norte y el sur. De hecho, el país Ecuador se llama así por la línea. Y cuando vemos a los planetas girar, se ve más o menos como una especie de pelota de dibujos animados pateada con mucha fuerza y que gira a gran velocidad. Entonces, la Tierra está achatada. Y de hecho, sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta desde 1736, cuando dos expediciones francesas fueron a Lapland y a Perú. ¡Sí! Perú. Y bueno, allí descubrieron que la Tierra es ligeramente ovoide. Es porque el diámetro ecuatorial es mayor que el diámetro polar. Y esto también fue corroborado por las imágenes de los satélites. Ahora, ¿quieren saber qué es lo que es realmente sorprendente? ¡Siempre! La velocidad de rotación de la Tierra sobre su eje a la altura del Ecuador es de 1670 kilómetros por hora. Esto es 16 veces más rápido que la velocidad de un auto promedio. Y su movimiento alrededor del Sol es aún más increíble, porque estamos hablando de 29 kilómetros por segundo. ¿Te imaginas? Esto es casi 4.000 veces más rápido que la velocidad promedio de un avión. ¡Wow! Eso es muy rápido. Así es. Y otra cosa increíble es cómo los astronautas pueden ver la Tierra girar desde la Estación Espacial Internacional, que es básicamente una nave, un satélite artificial tripulado que le da la vuelta a la Tierra cada 92 minutos. ¿Una vuelta a la Tierra cada 92 minutos? Así es. Esos son como 60 minutos entre 24... no, por 92... entre 3... 15.6521. ¡15 veces al día! ¡Oh, oh, oh! Yo quisiera subir más estación para poder darle la vuelta al mundo todos los días. Bueno, creo que a todos nos gustaría, pero lamentablemente, para ir a la estación espacial necesitas primero que todo ser astronauta. Y además, estoy seguro que cuesta millones de dólares. ¡Ya sé! Y qué tal si le damos la vuelta al mundo en avión. Eso no debe costar millones de dólares. Sí, e incluso es una opción que ya se ha hecho. Delta, ¿nos podrías dar un poco más de información? La primera circunnavegación aérea se produjo en 1924 por un grupo de pilotos de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en un cuarteto de biplanos Douglas World Cruiser. La primera aeronave más ligera que el aire de cualquier tipo en circunnavegar la Tierra por sus propios medios fue el dirigible rígido Graf Zeppelin LZ-127, que lo hizo en 1929. ¿Y cualquiera puede hacer una circunnavegación? Sí, pero creo que como mínimo debería saber volar un avión. ¡Oh, ya sé! Hay que pedirle a un piloto de aviones. ¿Y qué? ¿Qué le digo? Bueno, pues dile que quieres ver cómo se ve la Tierra desde arriba. Es muy fácil. En realidad no es tan fácil. Es un poco más complicado, porque también necesitamos un avión y combustible. Y ahora que lo pienso, hay otra forma de navegar que aún no hemos conversado ni hablado. Estoy hablando de navegar a través del agua. ¡Yay! Voy a navegar por el mundo. En realidad no, cerebro, pero sí vamos a conocer a personas que lo hacen y le vamos a preguntar cómo ven la Tierra desde el mar. Bueno, estoy a punto de entrar al ENAM y me voy a encontrar con el capitán de navío Marco Nicolini y me va a responder algunas de las preguntas que tengo para él. Buenos días, comandante. ¿Cómo está? ¿Cómo está Diego? ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por recibirme. Tenemos algunas dudas que queremos resolver y creo que este es un muy buen lugar para empezar. Vamos a conversar con Carlos Holguín, capitán de Fragata, mi subdirector, el de Escuela de Valería Mercante. Y no voy a poder absorber las dudas que tiene referente a la pregunta que me has traído. ¿Por qué o qué, mejor dicho, es lo primero que vemos de una embarcación cuando viene del horizonte? ¿Y por qué, obviamente? Claro. Ok, lo primero que, bueno, de día, hay diferencia, día, noche, de día, lo primero que vas a ver es el mástil, la parte más alta. Y de noche se llama la luz de tope, que es una luz pequeña que justamente se coloca en el más alto de seguridad. Y la razón por la que vemos el mástil, la parte superior del mástil, ¿es por el océano, por la marea, por la...? ¿Cuál es la razón real por la que vemos? Es la curvatura de la Tierra. Obviamente la Tierra no es una esfera, se trata en los polos, pero es esa curvatura que te permite solo ver un buque navegando, una embarcación hasta cierta instancia para después perderse. Al decir perderse es que, obviamente, va yendo hacia la curvatura. Si nosotros estamos parados aquí en la Tierra, lo que vemos más o menos es la embarcación que viene desde abajo, ¿no es cierto? Y por eso lo primero que se ve es la parte superior, ¿no es cierto? Y esto acá se puede replicar también desde el océano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que se ve o qué es lo primero que ven en una embarcación? Para los que nunca hemos estado en una embarcación, ¿qué es lo primero que se ve en la Tierra? Medina, obviamente, va a ser una edificación, que es un edificio, pero principalmente lo que tú puedes apreciar mejor de noche son lo que son los faros. ¿Y es posible también calcular en cuánto empieza la curvatura de la Tierra? ¿Es posible calcular eso aparte de...? Por supuesto, matemáticamente estamos al mismo nivel del mar. Más o menos a 3.54 kilómetros, que es más o menos 1.8 millas. Estamos hablando de que ya comienza la curvatura. Bueno, muchas gracias. ¿Llego a ti? No, por favor. Un placer. A ustedes. Y bueno, esto lo dejamos aquí de recuerdo. Otra ocasión. Nos vemos en el set. Delta, ¿hay forma de probar que la Tierra es redonda sin salir de aquí? Buscando información precisa. Ok, vamos a esperar a que busque la información y volvemos después del corte. ¿Qué tanto necesita Delta para encontrar las pruebas? No sé, cerebro, pero dale tiempo. Solución encontrada. ¿Te das cuenta? ¿Qué puedo hacer? Eclipses. Muy buena idea, Delta. Cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, ocurre un eclipse lunar. La Tierra impide la llegada de la luz del Sol proyectando su sombra sobre la Luna. Esta sombra es redondeada. Cuando vemos un eclipse, podemos confirmar ese efecto. Y es tan claro que incluso los antiguos griegos ya sabían esto. Y esa fue una de las cosas que los motivó a formar la idea de que la Tierra no podía ser plana. Porque si tomas una esfera y le proyectas una luz para crear sombra, vas a observar que la sombra siempre es circular. Y con todo eso, ¿por qué la gente seguiría pensando que la Tierra es plana? A pesar del paso del tiempo, actualmente hay gente que afirma que la Tierra es plana, como este disco. Es más, según estas personas, lo que conocemos como Polo Norte estaría en el centro y los continentes alrededor. El Polo Sur, o sea, la Antártida, sería una especie de pared de hielo impenetrable que rodea toda la Tierra y oculta el borde. Pero hay gente que ha viajado alrededor del mundo. ¿Por qué pensarían que es plana si han logrado esa hazaña? Exacto. Muchos exploradores, investigadores e incluso turistas han ido a la Antártida y la han cruzado demostrando que no existe ningún borde. Y esa es una de las razones por las que sabemos que la Antártida no es una pared de hielo, sino un continente pequeño. Es más, Delta, ¿cuándo fue la primera vez que se cruzó la Antártida? En el año 1955, la expedición transantártica del Commonwealth logró cruzar el Polo Sur por primera vez. Sin embargo, los terraplanistas siguen afirmando que la circunnavegación marina simplemente fue un viaje alrededor de esta pared de hielo. ¿Y quiénes son estos terraplanistas de quienes hablas? Los terraplanistas pertenecen a una sociedad que promueve la idea de que la Tierra es plana en vez de una esfera. Si mal no recuerdo, hay una famosa foto donde se puede apreciar la redondez de la Tierra. La foto se llama Blue Marvel o Canica Azur y fue tomada el 7 de diciembre de 1972 por los tripulantes de la nave Apolo 17. Y así como la Blue Marvel, otra cosa que ha demostrado la redondez de la Tierra fue la expedición de Fernando de Magallanes y el Cano, que fue la primera en dar la vuelta completa al mundo. Vamos a ver con más detalle por qué fue tan importante. El portugués Fernando de Magallanes era un explorador marino y navegante que realizó la primera expedición alrededor del mundo. Esta expedición fue financiada por la corona española. Su objetivo era encontrar un camino occidental a las islas de las especias de Indonesia, una ruta comercial muy apreciada en la época. Partieron desde Sanlúcar de Marameda el 20 de septiembre de 1519. Luego de pasar por el sur de Brasil, el 21 de noviembre de 1520, cruzaron el sur de la Patagonia, en el lugar llamado hoy Estrecho de Magallanes, llamado así en demora de navegar. Después atravesaron el Pacífico, llegaron a las Islas Filipinas, donde lamentablemente Magallanes muere el 27 de abril de 1521, en la Batalla de Magallanes. Juan Sebastián el Cano tomó el mando de la expedición por el oeste, cruzando el océano Índico y dando la vuelta a África. Solo una nave cargada de especias, llamada La Victoria, logró regresar. Y con ello, terminó el primer viaje de circunnavelación del mundo. Así que Magallanes le pasó casi dos años dando la vuelta al mundo. En realidad le tomó tres años, pero lamentablemente él no pudo completarla. Y es increíble porque hoy darle la vuelta a la Tierra en avión nos tomaría apenas unos días, o incluso hasta menos. De hecho, incluso podrías ver dos atardeceres el mismo día. ¿Cómo? ¿Por satélite? No, cerebro, estamos hablando en persona. Por ejemplo, hace algunos años existió un avión supersónico llamado Concord, que hizo un viaje desde Londres a Nueva York poco después del atardecer. Y como el Concord volaba más rápido de lo que el sol avance hacia el oeste de la Tierra, los pasajeros del Concord pudieron ver un atardecer durante el viaje y luego, al aterrizar en Nueva York, vieron la segunda puesta de sol. Todo eso el mismo día. Pero hay algo que no me queda claro todavía. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos? Afortunadamente para nosotros, cerebro, sí existe la fuerza de gravedad que nos permite caminar sobre la Tierra. Esta fuerza nos atrae hacia el centro de la Tierra y es por eso que los objetos caen hacia abajo. ¡Guau! ¡Qué increíble es nuestro planeta! Flota en el espacio, gira, se desplaza a gran velocidad y, sin embargo, nunca sentimos nada de esto. Tienes toda la razón. Y todo esto lo hemos ido aprendiendo poco a poco desde los griegos hasta nuestros días, pasando por Heratóstenes, los astronautas y los científicos. Creo que hemos avanzado muchísimo. Solo ponte a pensar. Empezamos con simples cálculos usando rayos del sol y palos y hoy en día tenemos satélites, GPS e incluso naves espaciales. Y sin contar a todas las personas que se han sacrificado por nosotros. Fernando de Magallanes, Amelia Earhart, tal vez yo algún día haga un viaje. ¿Qué crees, Diego? ¿Soy el primer cerebro en circunnavegar el mundo? Bueno, no sé tu cerebro, pero yo sí me tengo que ir al aeropuerto. ¡Uh! ¿Vas a dar la vuelta al mundo? ¡Qué genial! No, solamente me voy de vacaciones a Tacna. Pero, pero, ¿para eso dedicamos el programa Mar del Planeta? Así es, hemos aprendido algo y, bueno, lamentablemente me tengo que ir. Pero, ¡llévame, Diego! No puedo meter líquidos en el avión, sorry. ¡No! ¡No! 1,670 kilómetros por hora es la velocidad con que la Tierra gira sobre su propio eje, 16 veces más rápido que la velocidad de un auto promedio y... ¿no lo sentimos? Increíble, ¿no? Me encantó este video y espero que ustedes también. El día de hoy hemos aprendido un poco más sobre la gravedad, la forma de la Tierra y sobre las teorías que lo confirman. Hemos conocido también el Centro de Operaciones del satélite peruano, que actualmente está orbitando el espacio, entre otras cosas que parecen fuera de este mundo. Bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando a la parte final del programa y es el momento para que ustedes pongan manos a la obra. El reto de hoy es explicarle a tus familiares, amigas o compañeros cómo un eclipse lunar confirma que la Tierra es redonda. Además, deberás replicar los cálculos y el razonamiento que utilizó Eratóstenes para calcular la longitud de la Tierra. Recuerden que pueden compartir todo lo aprendido con tus primas, amigos, vecinas o familiares. Es importante que siempre, siempre registren sus trabajos y que los guarden en sus portafolios. Así tendrán archivadas todas las evidencias de sus aprendizajes. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy en Aprende en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal!